bueno acá vemos como pueden observar dos ejemplares magníficos de la naturaleza acá está para correr a mano pelotudo que corre a mano alejó un poquito la cámara alejó un poquito la cámara como pueden ver acá tenemos la larva ay que cosa más linda para no toque no toque me lo mataste el bicho acá está la cara del chavo vayan a matar lo vayan a romper